Muy bueno chicos, hoy día vamos con un nuevo capítulo para este hermoso canal de Crystal Isles Hoy día chicos, estamos con un capítulo especial aquí en el mar Porque en el mar la vida es más sabrosa Y como pudieron ver por ahí al frente Tenemos un Mossa Alpha, si mis cálculos no me fallan Y aquí chicos tenemos dos Plesios Que estamos buscando Plesiosaurus Pero lastimosamente son niveles un poco bajos Así que voy a darle chumbimba Voy a reventarlos ¡Un plazo de Plesio! ¡Nuevo 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 Plesio! No me lo mato, yo quiero nivel 100 Ven Bobo Ven aquí dientes chuecos Adiós Bobo Listo Y dio si suben y suben y suben Sus amigos, eh, sus Panacotas ¡Mueran! ¡Mueran! Sencillo, vámonos Bueno, bueno, bueno No olvides dejar su like, suscríbanse y compárense Que viven demasiado, que hoy estamos pues Jugando en la consola después de mucho tiempo Y tenemos que acostumbrarnos Este es alfa, ¿no? Es alfa, es alfa ¡Wow! Tú y yo Uno versus uno Recordando La primera vez que nos metramos a un alfa Fue cuando tenía 12k de vida Ahora tengo 95k de vida Y 8000 de daño del Bacillosaurus Tú y yo Yo y tú Uno contra uno Mano a mano Bobo Mano ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh! Ven acá, Bobo ¡Wow! Miatura ¡Ay, miaturísima! ¡Dios! ¡Dios! ¡Miratura, miratura, miratura, chicos! ¡Dios! ¡Miren lo pequeño que soy! ¡Miren lo pequeñísimo que soy! ¡Ah, lo reviento! ¡Reventado! ¡Reventado, chicos! ¡Reventado el alfa! Soy pequeño pero peligroso Y justo quería esto, gente Porque básicamente quiero tamearme un tuso Y el tuso se tamea, pues, obviamente Con perlas negras Y las perlas negras Solo tropean los alfas Y tus oteotis Así que estamos perfectos Y ahorita me voy a botar 50 de esto 40 de esto, perdón Ahora sí, ahora sí La anterior vez fue más complicada, ¿no? Obviamente Dame las perlas, bro Dame las perlas ¿No hay perlas? Aquí están, 100 perlas Y dame esto Listo Entramos ¡Vámonos! ¡100 perlas! Con eso creo que ya estamos perfectos Ya Yo creo que con 100 perlas Estamos perfeccionando 32 perlas Creo que estamos perfectos Ya No sé ustedes Pero estoy perfecto Uy, más Ahora se pica o no quiero Bueno, quiero esto Y quiero esto Listo Dios, qué de carne A ver, por aquí ha sido el spawn de los plesios Así que estamos perfectos ¿Saben? Estamos súper bien aquí Porque si son spawn de plesios Por aquí deben haber más Y si también si son de alfas Mucho mejor Para reventarlos ¿Sabían que hoy estaba viendo videos De un juego bien antiguo Que a mí me encantaba? Bueno, sí encantarlo Si es que puedo Lo voy a subir al canal Que es de Gears of War 4 Y bueno 1, 2, 3, 4 y 5 Y lo que sea Es un juegazo Me encanta A mí me encanta Antiguo, Gears of War Lastimosamente solo es para Xbox Y bueno A ver, si vino uno por aquí Debe estar el otro compañero Del plesio Porque siempre se manejan Entre dos Y está ahí Uf 95 Otro 95 Uf Casi, casi Casi, casi A ver, lo bueno es que conseguimos Matar a un alfa Tenemos ya Las perlas negras Para el Tuso Y perfecto para mí Hola Bebé Muere Muere Así sin miedo Imagínense Subir niveles A un moza Uy, por acá Tengo que irme Saben Solo imagínense Subir niveles Un moza Me voy por aquí Por aquí Por aquí Me voy por aquí Por aquí Por aquí En el mar La vida es más sabrosa Un Tuso Un Tuso Tuso alfa Dios El cazador de alfas Ha vuelto El cazador de alfas Ha vuelto Lo bueno que Chicos El Tuso No puede desmontar A uno de estos Es Uy, tengo Con esto Puedo traerme un moza Ya Pero me faltaría Como dicen Esto me faltaría Narcóticos Porque tengo muy pocos Vamos a botar Todo esto Para movernos rápido Muere, tonto Listo Otro más Dios Hay dos Tusos Uno es alfa Y uno es normal Cuidado El Tuso Hembra Y no me digas Que justo El otro Tuso Es macho Pues que Les juro Que los peces Avizales Son los que Más me cabrean En este modo De juego Y más Pedazos de idiotas No sé De dónde vienen Les juro Pero Qué enorme Qué enorme Desgraciado Tus tiotes Bien Carajo Se dan cuenta Lo grande Que es este tonto Y lo pequeño Que es el otro Se dan cuenta Qué locura Vamos, vamos Botamos todo esto Lo malo Que no se puede botar Como si fuese En PC Eso es extraño En la PC La verdad Aquí no se va el Tuso Porque aquí es su spawn Así que aquí se queda Solo quiero botar Todo esto A ver Voy a botar Toda la carne Listo No No me hago problema Listo Carne Ahí estamos Pescado Más rápido Aquí me voy a Quedarme una Vida entera Aquí Listo Y como esto Y estamos Vamos ahora sí Ah pues tú Su alfa Este es el alfa O este es el normal Este es el normal Quiero el alfa Yo no quiero Cosas pequeñas Yo quiero lo grande Ven acá Ven acá Que te reviento alfa Que te reviento Tonto Vamos a ver cuánto Mete el alfa Hola bebé Dios Qué enorme Ven bobo No huyas de mi cobarde Te quedo más a quedar Oh Precios Dios Vamos Reventamos al alfa Lo reventamos No veo ni un carajo Pero lo reventamos Esperemos que se vaya Todo esto Porque no creo Que me haya dado Lo que necesitaba Que serían Las perlas No me dieron las perlas Efectivamente no me dio Vamos a botar El pescado Normal Pescado Listo No hay moros En la costa No hay nadie Por aquí No Vamos Vamos Listo Misión imposible Le hicimos posible Dos alfas Cuidado Cuidado Dos alfas Bastante bien No sé si también Te da el normal El tuzo normal No me acuerdo Si te da el tuzo normal Pero creo Creo que no ¿Qué es esto? ¡Humosa! ¡Coño de la madre! ¡Humosa! 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 Ah es normal No es normal 85 Pero me lo como Me lo seno Me lo seno Listo ¡Plesios! 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 ¿Qué niveles son? 85 Y 85 Listo Easy Al tuzo Me lo seno También al tuzo Para que Prende uno Más fuerte ¿Saben? Chicos Matamos un Mosa alfa Matamos un Tuzo alfa Matamos Tuzo ¡Dios! Pobrecito Se quedó Bugeado Se quedó Bugeado El tuzo Pero lo Hemos hecho De todo En ese Capítulo Cuidado Ahora Si encontramos Un tuzo Nivel alto Estaría Per... O sea Si un tuzo No Si encontraría Un Plesio Nivel alto Estaría Perfecto Porque ya Tenemos Para el tuzo Ya Que encontramos Un tuzo Nivel 135 Encontramos Ahora nos Falta un Plesio Y si lo Encontramos Somos Unos Cracks Somos Unos Crux Lo bueno Que yo No voy A los Dinosauros Aquí En el Agua Ellos Venden A mi Si se Tan Cuenta 25 Como viene Miren Que Carita Miren Que Carita Que Guapo Que Es Que Guapo Y Voy a Dar Un Beso Señor Este Dios Unisima Corrí el riesgo De matar A todos Pero Estamos Bien Estamos Estamos Bien Unisima Unisima